Hola, yo soy Lucas Fiuvegi y hoy yo voy a hacer una receta para usted ganar plata en esta páscoa. Vamos a hacer un huevo rellenado con relleno de Oreo. Para empezar esta receta, entonces, vamos a hacer nuestro relleno de Oreo, ¿sí? Para hacer nuestro relleno, voy a poner en una olla una lata de leche condensada. Después voy a tamizar cuatro yemas, ¿sí? Después vamos a agregar también una cucharada de amido de maíz, ¿sí? O maicena. Vamos a mezclar bien y vamos a agregar 400 gramos de crema de leche. Por último, vamos a agregar cinco galletas Oreo. Voy a quiebrar acá en trozos grandes mismo la galleta, pero si usted quiere puede hacer trocitos chiquitos. Y voy a poner acá en la olla y vamos a llevar todo al fuego hasta, mezclando bien, hasta obtener una crema. Después de esto, vamos a agregar un huevo relleno de leche. Vamos a sacar del fuego y vamos a poner en un plato, ¿sí? Y vamos a dejar enfriar. Acá en Brasil, este huevo que yo estoy enseñando a hacerlo rellenado, las personas hablan que son huevos de cucharas. Que son huevos para se comer con la cuchara, ¿sí? Entonces, no sé si en su país hay esta tendencia de huevos de páscoa. Si hay, perfecto. Si no hay, usted puede lanzar una cosa muy distinta para las personas comprar sin problema ninguno, ¿sí? Una novedad para ellos. Entonces, después que nuestro relleno de Oreo esté frío, voy a utilizar acá mitad de la cárcara del huevo de páscoa, ¿sí? Si usted no sabe hacer la cárcara del huevo de páscoa, me deja acá un comentario para yo hacer un video enseñando en este video cómo hacer la templa del chocolate, todo paso a paso, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a rellenar acá con nuestro relleno de Oreo toda la mitad de este huevo de páscoa y después voy a hacer la decoración con las galletas Oreo. Voy a pegar las galletas y por último yo voy a utilizar acá una cobertura fraccionada, ¿sí? Como un baño repostero, ¿sí? Voy a derritir y después voy a ponerle un cartucho y voy a hacer acá el zigzag para hacer una decoración con el chocolate arriba de las galletas. Y acá tenemos ya terminado nuestro huevo de páscoa, ¿sí? Rellenado, que acá en Brasil llamamos como yo hablé de huevos de cuchara que se sirve para comer con la cuchara este relleno. Por eso que hay un montón de relleno adentro, ¿sí? Entonces, usted puede también poner acá en Brasil, no sé si hay en su país, cajas distintas solamente para poner estos huevos. Entonces, acá ya hay en esta caja, hay la base para poner la cáscara del huevo y así que no se sale, no se cae en el transporte para la entrega y se queda mucho más lindo, valora mucho más su producto. Y usted, ¿gustó de este video? Entonces, me deje un gusto, un like. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos para usted.